los chicos epic game está tirando la casa por la ventana tenemos juegos gratis fíjate aquí voy a entrar de una vez a epic game para que pases estos días tranquilito en tu casa en familia fíjate tenemos varios juegos el que más me interesa es este que está aquí world war z creo que así que se pronuncia no de este te voy a hablar ahora mira tenemos predator está para prueba gratis también está ghost record brea point para prueba gratis en dos días se termina la prueba así que si tú no has probado estos dos juegos así que tienes la oportunidad de ver si vale la pena yo compré el brea point yo lo tengo lo compré desde el día uno que salió es un juego súper interesante te invito a que lo pruebes pero vamos al plato fuerte miren el que tenemos aquí este si tú quieres matar zombies está disponible para tu jugar con tus amigos es un juego en tercera persona y a mí de manera muy personal debo decirte que me llamó la atención hace mucho tiempo desde que salió el año pasado yo he querido pillarme este juego pero lamentablemente estaba esperando que bajara de precio y fíjate epic game lo pone completamente gratis por tiempo limitado es decir tienes que canjearlo si tú tienes tu cuenta de epic game y tú no canjeas el juego puedes perderlo pero una vez que tú lo canje ya el juego es tuyo de por vida también está este otro juego fin make este gratis también este otro que está aquí no estos juegos yo no lo voy a cambiar no 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 mira otro más gratis aquí está el predator como te dije así es también está este es todo por el fin de semana yo lo he estado probando está muy bueno te invito a que pruebes el de predator también para que vea lo bien que vea yo me voy a quedar con este vamos a canjearlo tienes que hacer lo siguiente aquí está fíjate mira el trailer lo voy a dejar sin audio para que no me vayan a dar copyright pero fíjate brutal miren la jugabilidad esto está basado en la película que hicieron con Brad Pitt no sé si ustedes lograron ver esa película también me encantó esa película de zombies sin embargo mira desarrollaron un juego y está súper súper bien pero vamos entonces voy a pausar aquí para tu obtenerlo es muy sencillo simplemente le das a obtener una vez que tú lo canje ya este juego es tuyo de por vida vienes aquí y fíjate donde cuesta 35 dólares el precio original en el cual lo tienes tiene en su tienda es de 35 dólares sin embargo ahora mismo está completamente gratis así es bueno aquí tú eliges el usuario te dan una varias opciones tú no puedes elegir el usuario que tú quieras yo estoy poniendo este ales 007 y le das realizar compra y listo ya está ready para tu poder a canjearlo entonces vienes aquí para instalarlo muy sencillo vienes a tu biblioteca de juego estos son los juegos que yo tengo aquí en epic game tengo este este yo me lo pillé hace un tiempo assassin creed la mayoría de estos juegos yo lo he conseguido completamente gratis y otro lo he comprado pero voy a instalar este lo voy a probar voy a dar caña y luego vengo con un gameplay en directo para este canal así que pasaba por aquí solamente para decirte que no pierdas la oportunidad de probar este juego este es ales rd 29 en un vídeo más para este canal gaming si eres nuevo no olvides suscribirte y si quieres ponerte en contacto conmigo escríbeme en mi cuenta de instagram arroba ales mingetti muchas gracias y te veo en el próximo vídeo bye bye a matar zombies se ha dicho